¡Ay, mi Sagitario! Tú ya no te estás clavando el puñal, ni el arco, ni nada Y eso me encanta Porque vas a recibir una llamada Vas a cambiar de trabajo, de vieja y de todo Así es que eso está padrísimo Si tienes la oportunidad de ascender O en tu trabajo hay nuevos proyectos O en la escuela viene una beca Estudios, cambiar Estar muy, muy inteligente Porque tú eres muy inteligente y muy culto A leer libros de la atracción Para que las cosas se te logren Pero pronto tendrás un ascenso en cuestiones del trabajo O sea que ¡guau! para ti Agarrarse, a cumplir, a crecer y a ser un filósofo En esta semana Estudios, esperanza y mucha fe Para ti, mi querido Sagitario